Bien, ya estamos en la última de las lecciones dedicadas a la responsabilidad civil del mediador y de las instituciones de mediación y que tiene que ver con la posibilidad de ofertar el servicio de mediación vía electrónica, en todo o en parte, y esta es una posibilidad que contempla la propia ley de mediación en su artículo 24, es decir, se puede convenir que alguno de los servicios de mediación o todos ellos se realicen lo que podemos denominar online. Por tanto, está permitido, como veis, el uso de medios electrónicos para comunicación, para convocatoria de sesiones y también la videoconferencia, sistemas convencionales como el Skype, por ejemplo, pueden ser idóneos cuando las partes se encuentran en distintos sitios. Y además, se puede arbitrar todo un proceso online donde no haya presencialidad del mediador, lo cual es complicado de pensar porque la mediación realmente requiere de unas técnicas y habilidades que son más bien humanas y psicológicas. De ahí que, más bien, los sistemas de resolución de controversias de cantidades de inferiores a 600 euros son sistemas de negociación, donde básicamente con unos parámetros se llega a un acuerdo online. Bien, las instituciones de mediación o el mediador que pone a disposición de los usuarios este tipo de servicios, lo que ocurre es que está afectado por la responsabilidad propia de la normativa de servicios de la sociedad de la información y del conocimiento. Y en ese sentido, pues, el artículo 31 del Real Decreto 980 barra 2013 nos recuerda esta necesidad. Primero, que desde el punto de vista de la seguridad informática hay que adoptar todas las garantías para evitar que el sistema informático operativo sobre el que se asienta el servicio de mediación electrónico sufra daños, pero sobre todo para garantizar los elementos relativos a la intimidad de las personas, el secreto de las comunicaciones y la confidencialidad. Eso serían los baluartes a proteger cuando se decide ofertar estos servicios vía online, puesto que cualquier infracción en materia de seguridad que pueda comprometer el secreto de las comunicaciones, los documentos, la privacidad de las partes, si se revelase, causaría daño a la institución que ampara este servicio o al mediador responsable de él mismo si es quien ha observado las debidas normas de seguridad. Por tanto, podemos decir que en mediación electrónica tenemos una responsabilidad añadida que es la propia de los servicios de la sociedad de la información y sobre todo el principio de confidencialidad porque además en el normal funcionamiento del proceso electrónico la documentación que remitan las partes en principio será confidencial como establece el párrafo segundo del punto primero del artículo 31 del real decreto salvo que las partes dispongan lo contrario. Por tanto, la institución y el mediador deberán de custodiar esa información como confidencial. Solo si una de las partes autoriza su revelación a la contraparte o a terceros podrá hacerse y por tanto deberemos de guardar ese escrito cumplimiento. Y el más importante es el de la normativa de protección de datos. Pensar que estamos hablando a veces de datos íntimos y especialmente protegidos son aquellos que refieren a la salud y a la orientación sexual de las personas. Datos que se pueden revelar durante un proceso de mediación y que se tienen que custodiar con un celo mayor porque aparte de la infracción en materia de privacidad tenemos la compleja normativa en materia de protección de datos. Además viene una tercera revolución con el reglamento de la Unión Europea en materia de protección de datos de carácter personal que para datos especialmente protegidos puede suponer sanciones de hasta 20 millones de euros. Evidentemente esto no es deseable para la institución ni para el mediador. Debemos de adaptar todas las medidas de seguridad y todo un protocolo para garantizar la debida protección de los datos personales con un compliance o sistema de protección previo y además con audiencias y auditorías posteriores para comprobar que ese sistema funciona correctamente. Si excepcionalmente sufrimos además un ataque informático deberemos de comunicarlo a las entidades y poner solución a la seguridad informática y a la garantía de la protección de datos para evitar que ello se cumpla. Por tanto a la responsabilidad civil del mediador y de las instituciones de mediación añadimos aquí la responsabilidad propia de los servicios de la asociación de información y de la normativa de protección de datos con el fin insisto de que nunca una institución de mediación o mediador sea sancionado por incumplimiento de estos especiales deberes de diligencia. Para mí ha sido un placer explicaros esta lección de responsabilidad civil de mediación en materia de mediadores e instituciones de mediación y podéis encontrar un extenso texto de unas 34 páginas aproximadamente que incluyen las cinco lecciones que habéis visto y donde podéis examinaros con un test de 10 preguntas. Gracias. 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 Gracias.